Divina ilusión que yo forje un sueño fuerte no se realizó sin tu calor Mi alma morirá pensando siempre en ti Dulce amor, ven a mí Recuerda a mi Dios lo que tú y yo Soñamos siempre para nuestro amor Hoy no puedo más Siento que mi alma se desgarra pues de palma Las canisios, los hilos de esos de tu amor Mi alma morirá pensando siempre en ti Dándome la visión Dándome la visión de mi serán Divina ilusión Que yo forje Un sueño fuerte no se realizó Hoy no puedo más Siento que mi alma se desgarra pues de palma Las caricios, los besos de tu amor Dándome la visión Dándome la visión Dándome la visión De saber que al fin De mi serás Solo de mi Mén Mi unicorn Amor Amor Oh O O O Amén.